¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros un vídeo informativo. Próximamente, a traer al canal. Desde el inicio, ha habido una lucha entre las fuerzas del cielo y las del infierno. Como moderadores, surgió el consejo abrasado. Cuando las reglas no se cumplían, los cuatro jinetes del apocalipsis eran invocados para castigar a quienes no las cumplen. En medio de esa lucha sin fin, es convocado guerra, haciéndole creer que han roto el séptimo sello. Acaba siendo acusado y castigado injustamente por irrumpir en la guerra del cielo y del infierno y propiciar a la devastación de la tierra. A su vez, tenemos a Muerte, jinete pálido y Furia, jinete negro, que tendrá en su propia aventura. Uno haciendo frente a la corrupción para limpiar el nombre de su hermano y la otra desenmascarando el complot tras la falsa acusación de guerra. Siguiendo el esquema de los dos vídeos informativos anteriores, durante la publicación de esta trilogía os traeré dos jueguecillos más muy queridos por el público, siendo Alan Wake y su expansión independiente American Nightmare. La historia narra los sucesos que acontecen en Bridgefall desde la llegada del famoso escritor de novelas de terror Alan Wake, que tratará de descubrir el misterio detrás de la desaparición de su esposa cuando ambos estaban en vacaciones en este pequeño pueblo del estado de Washington, atormentado por una extraña presencia oscura que acecha lo más profundo de Coldwell Lake. Pues con esto me despido, y como siempre, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favoritos y compartirlo con los amigos que es lo más importante. Y como siempre, un abrazo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo informativo. ¡Wow, qué miedo ese escritor!